Se improvisa en esta oda Tú eres como entrada República Dominicana Estando en los tiempos de la España boba Oh, de la España boba Bébete una sopa boba Con mi flow tus rimas son bien bobas Oye Palomo Yo no me quillo Tú eres como entrada RD Haitiano en ciclos de Trujillo Tú eres un maldito Que es lo que mi gente Más humora Que es lo que mi gente mire Esta improvisación, esta batalla Dame a su burra Pero no apliquele cola Que tú vas a apliquele cola Y el deseo Por este lado, seo Dale Yo 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 Y ya vamos en 3, 2, 1 Soy como René Descartes No busques que te descarte De tu propio crew Puso un bumba Quiere que te mate Pero no importa Los hermanos somos seres humanos Oye como el este te arriete Nosotros sumamos Sumamos Pero yo soy reptiliano hermano Mira como lo hago En el instrumental Bacano Tú eres René Descartes Yo te descarte Porque el instrumental Lo toma caduado Como plano cartesiano Plano cartesiano Yo soy del cartel De Medellín Tú no puedes conmigo Te mato en segundo plano Tú dices que eres reptiliano Te mate como un reptil Y te di una pata en el ano Pero mira Yo te llevo al adult En segundo plano Aplicación Consumes demasiado Yo con poca energía Clavo mil punts line Porque vengo en modo beta Y soy Batusai Oh tú eres Batusai La prenda no Batusai Tú no puedes conmigo Te mandé para un website Why Mi ma yo ando con los nai Tú no puedes con nosotros Porque en realidad Te pongo transparente Como Spray Nike Nike Esa marca Te patrocine Podrías dar buen nivel Este no entiende Que yo no soy el cobre Transmuto la electricidad A mí Llámame Niquel 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 Transforma la electricidad Me hablan de la electricidad No puede conmigo Es una perla Tú no puedes hablarme De la electricidad Porque si esto es electricidad Yo soy Nicolás Tesla Pero voy a confundirlo Cada vez que vengo Ínfimo voy a fundirlo Yo soy una perla Pero vengo siendo negra Porque antes de maldecir A los barcos Lo maldito Perlas negras Perlas negras Para matarte Un puño al pecho Y terminaste aquí Oye creo que palomo Te des partícula Tú no puedes conmigo Articulando Siempre tú artículas Cada vez que te partículas Partículas Tú eres como Bruce Lee Porque mueres en una película Oye te pongo viendo Siendo un otomo Y luego mi hijo También lo va a hacer así Él le habla de partícula Pero soy particular Un colisionado Rarísimo De átomos Oye De átomos De átomos Tú sabes que tengo las líricas Porque en esto No somos diáfonos Botamos los micrófonos No puedes conmigo Porque improvisando conmigo Eres monótono Yo soy monótono Pero sueno a cuerdo El tipo me habla A mí de diáfono Usa los audífonos Si te violó El padre managuillo Imagina que eres de diácono El diácono Palomo Subo en el asta La bandera Porque en realidad Dicen basta Ya basta Porque tú eres la maldita Niña de 15 años Y yo soy el pederasta No me dice basta Pero es un bastarda Basta No eres un bastardo Y yo este basto Dios Yo también puedo hacer técnicas Dame el 10% El diezmo de tu arroz No soy un bastardo Bastan dos Pursnay Para matarte En este movimiento Bastardo Entonces ¿Qué pasó? Que vas a tardar Demasiado Para tirarme una lírica Buena en el hip hop Tú no tienes flow La Toriyama Te dibujo en vino tinto El vino tinto El vino tinto Quiero oírlo Porque en realidad Me habla de aquí La Toriyama Aquí ya van todas mis famas Pero en realidad Soy como un mono Porque aquí van todas mis ramas Aquí van todas mis famas Nadie te conoce No entiendes No te enfrentes nunca A los dioses Sabes que es lo mejor De tener varias voces Que el registro del castrati Suela suena en varias voces Él me habla de castrati Como Babarotti Él habla de castrati Como Crusty Tú no puedes conmigo Eres payaso Como Crusty En Bob construye Esta es Lofty Este me habla de bópera Y es como Babarotti Mira Tengo el estilo Que se besa Yo demuestro la destreza Tú eres un mero Con cerveza Si yo eres O Si yo soy Crusty Tú eres mi compañero Te dejo un hueso Atravesado en la cabeza Me dice que soy Sin el patiño Cada vez que canto rap Te doy una pata pa' ti Yo soy el mejor rapero Soy como Bob Patiño Y tú hablando de anime Como los niños Y yo Bart Bartolomeo Me escapo de tus manos Este tipo es un profamo No me descansa Yo te gano Tú eres un payaso No te tomo en serio En este hemisferio lateral Yo te rompo con mis manos Con tus manos Me habla de Bar Simpson Es como entrar a Cuba Y entrar a un Bar Simpson O sea sin salsa Se vuelve a ser la comparsa Tú no entiendes mi rima Porque lo hago sin intención Entro en Brasil Y suena el Bossa Nova Este tipo no entiende Se improvisa en esta oda Tú eres como entrar En República Dominicana Estando en los tiempos De la España Boba De la España Boba Bébete una sopa Boba Con mi flow Tus rimas son bien Boba Oye Palomo Yo no me quillo Tú eres como entrada RD Haitiano en ciclos de Trujillo Eres un maldito pederasta El río masacre Ya lo hace Este tipo busca sangre Yo soy como un haitiano Yo voy a caer en la tierra Para que a mis hijos Que estalla Quitarle todo el hambre Da mucha tristeza Esa mierda del racismo Lo trato con delicadeza Lo que paso Es que yo no tiro vaina de esa Lo que pasa Es que la vaina Se tira con una destreza Con delicadeza Mercenario ruso En Venezuela Mira como te cocino Yo entro en la que suela Esta vaina se desvela Yo soy maduro Porque tiránico Te robo la educación Sin la escuela Si, palomo en esto no me quillo Lo hago sencillo En este movimiento Te mato en el estribillo Yo con este me curo Dicen que es maduro Porque es un mango A un maduro Vestido de amarillo Cada vez que entro en el dual Este tipo busca sacarle Al mar toda la sal Me mata con el estribillo Porque es mas sencillo La musica es pop A ti te gusta mas lo comercial Lo comercial Porque tu eres del Ragnarok No puedes con mi flow Palomo te doy a comer arroz En realidad tu eres Closty el payaso Por el afro Pero en realidad Ya no te va a faltar la voz Cada vez que entro con mi clan Ragnarok Stan Tu eres Eminem Y yo soy Stan Sabes lo que pasa Que somos Ragnarok Los humanos Que son dioses Morirán No te va a faltar la voz Que sonrisa No te va a faltar la voz Que sonrisa No te va a faltar la voz ¡Gracias!